¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, espero que estéis bien. Y nada, hoy es jueves y tenemos nuevo juego en Epic Games. Esta vez es For The King. Este juego minimalista, muy colorista, repleto de combates por turnos al estilo medieval. A todos nos ha encantado, lo tenéis disponible, vuestro para siempre, solo tenéis que entrar, registraros si no lo estáis, reclamar el juego y ahí lo tenéis. Así que nada, sed felices, cuidaros y no olvidéis olvidar a la luna. ¡Chao, chao! ¡Vamos! ¡For The King! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!